Yo escribí esa canción. Hasta pensé que la había cantado. Escribí esa canción... Hace mucho tiempo. Y unos años después vino este muchachito de 10 años. Y me dijeron, ven para que veas a alguien muy especial. Estaban estos 5 muchachos ahí. Y cantaron y bailaron. Unas semanas más tarde... Grabaron mi canción. Y... Yo la escuché. Y pensé... Y pensé... Ahora sí es verdad que no se enbromaron. Este muchachito no puede tener 10 años. Esta es una canción sobre alguien... Que amaba a alguien y lo trató mal. Tan mal que lo perdieron. Y ahora están pagando el precio... De recuperar a alguien a quien perdieron por haber tratado mal. ¿Cómo puede él entender esas cosas? Me le acerqué... Me le acerqué... Porque quería ver su partida de nacimiento. No podía creer... Que alguien tan joven... Pudiera tener tanto sentimiento... Tanta... Sensibilidad para cantar una canción así. Es un sueño hecho realidad... Cuando alguien canta una de las canciones de uno de esta forma. Nunca pensé que estaría en un día como este. Es mi hermanito. Uno no piensa... Que va a llegar... Al momento en que ya no está más. Pero él... No se va. Va a perdurar para siempre. Él... Ha tenido un impacto enorme en nuestras vidas en todo el mundo. Hay jóvenes que se me acercan cuando hago conciertos... Yo canto esta canción y hay jóvenes que se me acercan y me dicen... Hey, estás cantando canciones de Michael Jackson. Pero él va a vivir siempre. Soy un creador firme en las bendiciones. Él va a trascender. Yo creo firmemente en las bendiciones. En mi vida he tenido muchas bendiciones. Una de las más importantes... Fue tener la oportunidad de conocer a la familia Jackson... A Michael... De verlo... Me alegro de haber vivido en una era... En la que pude ver... Al mejor artista de todos los tiempos. Me alegro de haber vivido en esta época. Yo creo... Tanto en Dios... Que esto no es. Tenemos vida... Después de esto se ha hecho. Creo tanto en que este no es el fin. Que hay una vida más allá. Sé que él está ahora en un lugar... Donde va a vivir para siempre. Va a vivir para siempre dos veces. Aquí en el mundo... Porque el mundo nunca lo va a olvidar. Te quiero. Celebro tu vida... Y estoy orgulloso de haberte podido conocer. Dios te bendiga. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a Michael Jackson y quiero darle las gracias por habernos bendecido a todos con su música. Soy Kenny Ortega y yo fui el socio de Michael Jackson y a Shaheen lo invitaron a presentarse en uno de sus espectáculos en Londres. Gracias, Shaheen, por haber venido a estar con nosotros. Estábamos aquí. Hace menos de una semana, Michael estaba con nosotros, la banda, los diseñadores, los bailarines, el coro. Todos estábamos aquí. Como una familia, ya está en nuestra casa. Así que cuando nos pidieron que organizáramos esta ceremonia, sabíamos que tenía que ser aquí. Teníamos que invitar al mundo a estar aquí en la casa de Michael. De inmediato nos rodearon familiares, amigos, artistas que hicieron este día posible. Juntos como equipo sabíamos que teníamos que celebrar la vida de Michael a través de su música y conmemorar su muerte. Ken y yo trabajamos con Michael durante años. Estuvimos aquí montando el que veíamos como su regreso triunfal al mundo. También creo que era su mejor trabajo personal. Lo hicimos aquí, en el centro Staples. Así que antes de concluir esta ceremonia, queremos presentarles una de las grabaciones favoritas del espectáculo que estaba montando Michael. Un testamento de su habilidad para hacer música y magia. Este es el legado.